Buenos días. Hoy es 16 de enero de 2021, alabado sea el Señor, la carta a las águilas reuniéndose. Amén. Antes de que comencemos con la carta, quiero saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos las gracias al Señor porque nos ha dado otro día para servirle. Ahora, yo quiero saludar a algunas de las nuevas personas que están escuchando en nuestros territorios de habla hispana de África. Dios les bendiga. He oído que hay un grupo de unos 25 o 30. Estaré orando para que crezca y sean más. Ellos se están reuniendo en sus casas y están honrando a Dios al honrar a su profeta que Él ha enviado. Y están escuchando y están manteniendo sus ojos únicamente en el Señor Jesús, hablando por medio de su hombre. Aleluya. Eso es honorable. Dios les bendiga. Yo no los conozco, pero escuché acerca de ustedes hoy por un hermano que vive aquí localmente. Y les agradecemos por sintonizarnos. Por favor, compartan el enlace que se encuentra debajo de este video. También pueden compartir los otros enlaces de los otros videos. Tenemos más de 1,500 videos ahora acerca del hermano Brannan, el hermano Joseph, el tabernáculo Brannan, y diferentes temas. Que Dios les bendiga y que les anime. De nuevo, puede que ustedes no me conozcan. Yo no los conozco. Nunca nos hemos conocido, pero vamos a encontrarnos con Él en la gloria uno de estos días. Alabado sea el Señor. Aleluya. Ahora, vamos a una pequeña cita que me gustaría que escuchen del hermano Brannan hablando de saqueo. Ahora, esta cita habla de donde dos caminos se encuentran. Aquí está el hermano Brannan. Y él dijo, saqueo. Vio que siendo pequeño de estatura, como declaró, y él no podía ver al maestro. Así que corrió a otra esquina, sabiendo por cuál camino él iba a pasar por la ciudad. Y se subió a un árbol sicómoro, y él dijo, él dijo, ahora, me sentaré aquí en estas, donde dos ramas se cruzaban. Ese es un buen lugar para estar, donde dos caminos se encuentran. Esas son sus ideas y la palabra de Dios. ¿Ven? Donde se encuentran sus ideas y las de Él. Ese es un buen lugar para descansar por unos minutos y decidir cuál camino usted va a seguir desde allí. Alabado sea el Señor. Una cita maravillosa. Le agradecemos al Señor. Saqueo estaba entre dos opciones, su iglesia o la palabra hecha manifiesta. Hoy nosotros tenemos lo mismo. La iglesia o la palabra hecha manifiesta ante nosotros. Tenemos un profeta en la tierra, aquí en la tierra, que fue hablado por un ángel del Señor al séptimo ángel mensajero. Dios mismo le dio el nombre, ordenado por Dios mismo, hablando por medio de un profeta. El hermano Branham dijo que fue el Señor quien habló y dijo, hijo mío, eres el profeta de Dios. Amén. Él dijo, ese era mi deseo de todos modos. Y más adelante él dice, si ustedes miran el siguiente párrafo en esa cita del mensaje, permítenos ver a Dios. El hermano Branham, después de haber dedicado al hermano Joseph cuando era un bebé, dijo, tengo que tener cuidado con lo que digo porque Dios hará que se cumpla. Aleluya. Oh, eso es algo maravilloso. Hay tantas cosas maravillosas. Si ustedes solo abren su corazón a eso y dejan que Dios les hable, no permitan que el hombre trate de enredar su mente y su corazón e intente interponer otras cosas. Solo acepten la palabra. Y lloro y confío en que eso es lo que estoy tratando de transmitirle a ustedes y de animarles a mantener sus ojos fijos en la palabra. Y eso es algo maravilloso de saber. Ahora, leamos las águilas reuniéndose. La carta del tabernáculo Brannan y el hermano Joseph Brannan. Amados redimidos, este será el invierno más grandioso de nuestra vida. Con cada nuevo día, Él nos dará una revelación mayor de quién era Él, quién es Él ahora y en quiénes nos hemos convertido. Él nos dirá cuánto nos ama y ha esperado que llegue este invierno a fin de poder revelarnos su plan completo de redención en estos siete sellos. Los siete sellos. Será uno de los días más gloriosos e importantes que el mundo haya conocido. Escuchen lo que ocurrirá este invierno. El hermano Brannan dice, Todo lo que Cristo hará en el fin nos será revelado esta semana en los siete sellos. Si Dios lo permite, ¿ven? Muy bien. Nos será revelado y será revelado a medida que los sellos son abiertos y no son revelados. Entonces, podremos ver lo que es este gran plan de redención y cómo y cuándo se llevará a cabo. El hermano Joseph continúa, nuestra fe aumentará a un nivel mucho mayor a medida que él explica lo que significa nuestra redención para nosotros. Nos contará que poseemos un título de propiedad abstracto de vida eterna, lo cual significa que poseemos todo lo que Adán y Eva perdieron. Adán, tendremos un control total y supremo como un Dios menor. Puesto que somos sus hijos e hijas, reinaremos como reyes y sacerdotes sobre la tierra por la eternidad junto con él. Cuán bendecidos seremos cuando su ángel mensajero nos cuente cómo Dios lo envió a las montañas una madrugada y colocó la espada del rey, su palabra, en sus manos y encajaba perfectamente en su mano. Él nos revelará lo que sucedió en el cielo cuando el cordero se acercó y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Después, él lo abrió, rompió los sellos y lo envió a la tierra, a su séptimo ángel mensajero, para que luego él lo revelara a nosotros, su novia. Seremos como Juan ese día. Todo en el cielo, todo en la tierra, todo debajo de la tierra, toda criatura, todo lo demás nos oirá decir, ¡Amén! La bendición y la gloria y la sabiduría y el poder y la fortaleza y las riquezas pertenecen a él. Ahora mismo, reinamos con Cristo, ejercemos dominio sobre el pecado, el mundo, la carne y el diablo. Es Cristo en nosotros, dispuesto y cumpliendo su buena voluntad. Ahora, estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús, escuchándolo hablarnos por medio de su gran ángel mensajero. En este invierno, llegará una época en que se recibirán tales bendiciones, un tiempo que el mundo nunca ha conocido. Es el tiempo de la cosecha, y pronto, cada uno de nosotros podrá sentarse bajo nuestra propia higuera y reír, regocijarse y vivir para siempre en su presencia con plenitud de gozo. Dios está preparando su monte santo, su nuevo jardín del Edén para la novia y él y sus siervos, para la luna de miel de mil años sobre la tierra. Como Adán y Eva estuvieron en el jardín, y no terminaron los mil años, ahora Jesús, nuestro último Adán, y su Eva, nosotros, su novia, cumplirán todo el plan de Dios. Vengan y siéntense en la presencia del Espíritu Santo presionando play. El domingo, a las dos de la tarde, hora de Jeffersonville, Indiana, mientras escuchamos a su séptimo ángel mensajero impartir la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Estaremos gritando, regocijándonos y diciendo, ¡Aleluya! El hermano Joseph Brannan. Ahora, las escrituras para leer en preparación para escuchar el mensaje del domingo son Levítico, capítulo 25, versículos 47 al 55, Jeremías, capítulo 32, versículos 1 al 15, Zacarías, capítulo 3, versículos 8 y 9, Zacarías, capítulo 4, versículo 10, Romanos, capítulo 8, versículos 22 y 23, Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, Efesios, capítulo 4, versículo 30, Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12 y 18, Apocalipsis, capítulo 5, completo, Apocalipsis, capítulo 10, versículos 1 al 7, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Agradecemos de nuevo al Señor que nos haya proveído un profeta que nos guíe y dirige como en los días en que Josué guió a los hijos de Israel. Yo quiero ser identificado en la Escritura. Josué, capítulo 1, versículos 16 al 18. Había otro grupo en el capítulo 3 de Josué. Cuando Dios le dijo a Josué, he aquí que hoy, engrandeceré tu nombre delante de todo el pueblo, y sabrán que el mismo Dios que estuvo con Moisés estará contigo. Yo no quiero estar en ese segundo grupo. Quiero estar en el primer grupo, porque ese primer grupo eran espirituales. Ellos pudieron ver que Dios estaba hablando por medio de su profeta Josué, el poderoso guerrero. Y ellos reconocieron el espíritu de Dios en él y reconocieron que Dios estaba con él. Ellos no necesitaban que Dios mostrara grandes señales y maravillas como el grupo del capítulo 3. Pero recuerden que el grupo 1 también vio las señales, como cuando se abrió el río Jordán y muchas de las batallas en las que nunca perdieron a un hombre. Así que recuerden que Dios está con nosotros este día, no porque yo lo digo, sino porque estoy confiando en una cosa. Es lo que dice la cinta. Y esas cintas, el hermano Brana nos dijo lo que esperaba. Y es tan maravilloso ver cómo Dios ha cumplido su palabra en nuestros días. Dios los bendiga. Y hasta la próxima ocasión. Shalom. El hermano Billy Paul bautizando a su hermano Joseph, fotografiado con la columna de fuego.